Si Cristo me manda pues entonces voy, yo no estoy pa' vacilón, si su presencia... Mira Juni, papi, me reporto rapidito para decirte que estoy bien contento con el trabajo que hiciste, muy por encima. Supuestamente me dice Rey que tú eres nuevo, llevas poquito tiempo en esto, a lo mejor tú me lo dijiste también que estabas empezando. Pero papi, el trabajo está muy muy bueno, así que vamos pa'lante papi, quería que supieras eso, estoy bien contento con el trabajo que estás haciendo y te llamo hoy por la noche para que cuadremos un par de cositas. Estamos explotados, pero mira, un cafecito aquí y con Juni no limit, es lo que viene pronto, ok? Buenos días, son las 5 y media de la mañana, estábamos ya preparándonos para ir a la primera localización, para grabar lo que es el video. Pero vamos a estar haciendo muchas cosas en muy poco tiempo, pero con la ayuda de Dios lo vamos a hacer, seguro que sí. Amén, en nombre de Jesús. Bueno, ya estamos en el primer localización, tuve un pequeño problema, un pangue completo. Llegamos al location temprano, tal y como lo planificamos, la temperatura estaba fría, como a unos 32 grados. Me encantó la energía con la que trabaja Leo, si no me crees, mira pa' atrás de mí, se le nota desde lejos. Son las 9 de la mañana, ya tenemos gran parte del video hecho, ya hicimos varias tomas, ya casi estamos terminando. Para todos aquellos fiegros de cámara, quiero enseñarles lo que estamos usando. Estamos utilizando la Panasonic GH5, le tenemos instalado... Espérate... ¡Ay! ¡Rebulú! Ok, estamos utilizando la Panasonic GH5, estamos utilizando el lente Canon, el 10-18 Wide Lens. Estoy utilizando el gimbal Mosa Air. Y lo bueno del Aputure, es que te trae un wireless focus. Aquí yo puedo arrancar la cámara, puedo darle rec, puedo parar y puedo enfocar wireless con el dedo acá. No tengo que estar tocando la cámara, porque una vez tú seteas el gimbal, pues es bien... Es malo empezar a tocar la cámara. Y para poder ver bien lo que estamos grabando, pues tengo el Fieldwork, que recibe 4K. Ahora vamos a estar haciendo unas tomas con el drone. Donde vamos a grabar ahora con el drone fue donde por la mañana me he metido, cuando estábamos buscando los sitios donde íbamos a grabar eso. Y mira lo que me pasó. Lo más importante de todo esto es que podamos llevar un mensaje de una forma diferente, no de la forma tradicional, para llegar a todas esas personas que la música tradicional quizá no la van a escuchar. Lo que estamos es tratando de utilizar formas diferentes, formas donde podamos llegar a los jóvenes, podamos llegar con un mensaje positivo, podamos con la ayuda del Señor impactar vidas. Impactar vidas de jóvenes que no van a escuchar la música tradicional de adoración, pero que van a escuchar esto. Y puede ser de bendición para ellos, que es lo que oramos. Ese es nuestro deseo y nuestra oración. Seguimos trabajando, mi gente. Este B-roll no sale en el video. Pero me encanta como quedo. Como son las 11 y 47, ya terminamos aquí lo que íbamos a grabar en este location. Las tomas quedaron súper chévere, súper chévere, súper chévere. Estoy loco de ir a editar para ver cómo quedó todo ya en postproducción. En location me gustó un montón. Leo en verdad, el performance siempre está bien activado. Amnel aquí con nosotros. Y nada, seguimos trabajando. Vamos ahora a comer algo y ahorita entonces vamos a meterle al video de Amnel Music. Que los bendiga, mi gente. Prontito por ahí, trabajando junto a Juni, No Limit y el Leo. En el segundo location, la muerte al viejo hombre carnal, quisimos presentar al grabar en ese lugar. Bueno, mi gente, ¿qué les puedo decir? Vienen tres videos bien sabrosos. Y los tres videos tienen conceptos diferentes. Nos llegaron un par de ideas, pero Dios superó nuestras expectativas. Y obviamente pues con Juni y con el equipo de trabajo que estábamos realizando el video, logramos concretar algunas cosas y vienen un par de cosas bien interesantes. El de una identidad, el location estaba bien interesante. Ya yo lo tenía, ya yo lo estaba viendo y de momento cuando fui con Juni para allá, que nos embachamos, nos metimos hasta los últimos. Juni, Juni tiene una fotito que la vamos a tirar pronto, que son los, creo que el bache estaba hasta las rodillas. Buscando este, buscando, tú sabes, es como que déjame intentar primero y después tú vas, tú sabes, sacrificándose por el leopat y obviamente pues lo vi, lo viví como se llenó de lodo hasta las rodillas. Gracias por eso, papi, y ese video va a quedar durísimo. Oye, pero yo tengo el tuyo. Tú tienes el, ah, pues exacto. Yo tengo el tuyo. No, en serio. De hecho, lo voy a estar tirando ahora mismo. Lo voy a estar tirando ahora mismo. Bueno, mi gente. Mientras tú estás hablando. Ahora mismo se supone que sea yo el que haga el video, pero él está tu sabía abogando por lo suyo. No, pero de verdad que si la pasamos bien, Juni, gracias por tu apoyo en eso. Estoy bien agradecido con Leo, estoy bien agradecido con Amner, estoy bien agradecido con la familia de Leo por recibirme aquí. De verdad que muchas gracias, muchas bendiciones. Gracias por confiar en mi trabajo, muchachos. Amner es un muchacho nuevo, tiene un talento increíble. Van a estar escuchando mucho de él. Y el Leo, Paco, ustedes saben que tiene trayectoria, y ese es uno de los pilares, uno de los más duros del género, del reggaetón cristiano. Y de verdad, de verdad, estoy bien, bien, bien agradecido por la ayuda brindada, por recibirme aquí, y estoy bien agradecido con él, con su familia, con el Señor antes que todo.